En las tierras michoacanas anda suelto un gallo fino, trae a una escuadra apacada, también un cuerno de chivo, como no le teme a nada, vive su vida tranquilo. Sus rivales han querido, verlo muerto en las rejas, pero con él no han podido, porque de nadie se deja, él con su cuerno de chivo. Sus rivales acortecan. Salvador, su mero nombre, todo le dice en el cabo. Tiene fama de ser hombre, en todo México entero, Michoacán y Sinaloa, Tamaulipas y en Guerrero. Le gustan mucho las hembras, con la ley tiene pendientes, en el estado de Texas, los rinches quisieran verle, porque allá por Tamaulipas, se le achacan varias muertes. El cabo está bien seguro, que la ley lo anda buscando, que le pusieron el dedo, al pasar por San Fernando, que llevaba bien oculto, a Texas un contrabando. Salvador, su mero nombre, todo le dice en el cabo. Tiene fama de ser hombre, en todo México entero, Michoacán y Sinaloa, Tamaulipas y en Guerrero.